Música Lavo, Sergio Oliveira, Eduardo Vargas, Master ¿Cómo estás? Bien, pues aquí con el... ¿Cómo te ha ido con la gasolina? A mí la verdad, bien, eh A mí, yo he cargado dos veces Nada más, desde que tenemos la invasión Zombie huachicolera ¿Y cuánto tiempo estuviste? Mira, la primera yo tuve suerte porque yo vi que Llegó la pipa y pum, fue el segundo carro Ya no tuviste mucha suerte Entonces en lo que descargaban Que si se tardaron algo, ¿qué te diría? Una media hora Y otros 20 minutos porque dijo que se tenía que asentar la gasolina Para que no se taparan los filtros Pero, bien, ¿no? Y la segunda vez, una hora me tocó Pero eso sí estuvo... Bueno, la primera también te tocó casi una hora Sí Porque media hora de la pipa Prácticamente 50 minutos, una hora Las dos veces Tanque lleno Y pues como nada más voy a la venatería y regreso No, yo no me voy a ir hasta que me pague los pinches Y ya no le voy a dar más No, con pinches que no me va a dar ni madre Ya vayas No, ni merga Ni verga, güey Pues me dura para una semana Bueno, pero es que vas a la venatería y regreso como tres veces por día Más o menos ¿A ti cómo te ha ido? Pues yo personalmente no me he parado en la fila de gasolina todavía Por suerte El único coche que tenemos en la casa El que usa mi esposa y ella trabaja en casa El tanque estaba lleno cuando empezó el problema Y está tres cuartos ahora Entonces no hemos tenido necesidad de llenar el tanque de la casa Y los coches de prueba pues vienen con gasolina A la mayoría no hemos tenido necesidad de realmente hacer eso Pero hay mucha gente con dudas por relación a ese tema Y a pesar de que todo el mundo ya platicó Yo cuando le dije a Lava Vamos a hablar de esto No, está muy choteado Sí, está muy choteado Lo entiendo Pero sigue habiendo mucha gente con dudas Yo recibo diario muchas preguntas Sobre todo en Twitter Sobre qué hacer La más común o las más comunes son Si mi coche usa Premium ¿Puedo poner Magna? La respuesta es sí O sea, ni modo que no uses tu coche Porque la gasolina es diferente Pero Pon un aditivo Un aditivo de aumento de octanaje ¿Cuál aditivo? De cualquier marca conocida O sea, no pongas la marca Patito No sé Bardal Lexon Shell Las marcas conocidas de lubricantes Usa una de esas En la gasolinera va a vender Cuesta alrededor de 180 o 200 pesos Dependiendo de De la marca y de la gasolinera Y en general La botella es para un tanque lleno Entonces si tu tanque está vacío Tu coche usa Premium Lo vas a llenar Usa la botella entera Ah, es que tenía medio De Premium Y lo tuve que poner otro medio De Magna Con media botella ¿No? Y así O sea, más o menos eso Es una botella por tanque Ahí dependiendo Cuánta gasolina Cuánta gasolina pusiste Lo usas Y hay gente también Me va a preguntar No, espérame Tú tranquila No te pongas nerviosa Bebé Ok Hay gente que también Me va a preguntar Oye Pues Y si en lugar de usar Premium Ya que se normaliza eso Uso Magna Para restringir Y pongo el aditivo Oh no O sea No lo hagas O sea, el aditivo es un parche Es un curita Es algo Para un momento de emergencia Pero la gasolina adecuada Para tu coche Si es roja Pues sigue usando roja Hay coches que pueden usar las dos Por ejemplo La mayoría de los Kia Pueden usar las dos La mayoría de los Mazda Pueden usar las dos Y si es al revés Y si tu coche usa Magna Y pone Premium Hay menos problema con eso Puede haber también Porque hay mucha gente Que cree Lalo Que la Premium Es la gasolina mejor ¿No? Porque es más Todo lo más caro es mejor ¿No? Se supone Pues Es lo que Se piensa Pero no necesariamente La Premium Es una gasolina Diferente Nada más O sea Tiene más octanaje ¿Qué es el octanaje? Es el tiempo En que la gasolina Resiste a la compresión Del motor Antes de detonar La A mayor Octanaje Mayor el tiempo Entonces por eso La Magna Que tiene un tiempo De detonación menor Cuando tú lo pones En un coche Que está hecho Para un tiempo De detonación mayor Explota antes Entonces los cilindros No usan su tiempo Completo Y alteras Eso El tiempo De detonación Del motor Realmente El funcionamiento No es Lo ideal El ingeniero Sillas Obviamente puede hablar De eso Con mucho más Conocimiento Y propiedad Que yo Pero bueno Eso que les acabo De decir No es Ciencia Oculta No sé Hagan eso Otra pregunta Muy común Es Si estoy en la fila Apago el coche O lo dejo prendido Que ahorra más gasolina Tú que pensarías Yo pienso Que dejarlo prendido Puede ser Mira Si el tiempo Que Es que depende Cuanto vaya avanzando Cuantas veces Lo vas a prender Es un poco Truquienta Esa Así es Si Si vas a avanzar Cada Dos minutos O más Apagado Si Si esperas Dos minutos O más de dos minutos Es mejor apagar Un y medio Ya medio Puedes apagar Si es menos De dos minutos Déjalo prendido Pero sinceramente Sergio Cuanto puede gastar En Veinte apagones O veinte arrancadas Realmente Realmente Si ya vas Muy poquito Si ya vas en la fila Para cargar Wey Déjalo prendido Pues ya vas a cargar O sea Te entenderías Si estás en el tráfico Y dices No wey Me queda ya En nada Estoy así Pero si ya estás En las puertas De la gasolinera Solo que tengas La mala suerte Que llegas Y ching Se acabó Es muy Sí Es muy difícil Que no sé Aunque tengas un litro En el tanque Y partes Dos horas en la fila Es muy difícil Que se acabe la gasolina Porque estás Dos horas en la fila Es muy difícil Pero La regla Se quiere saber La regla como tal Es esa Más de dos minutos De espera Apaga Menos dos minutos Dejalo prendido Ahora Me pasaron hoy Una tablita Que me pareció Muy interesante Que es de ¿Vale la pena O no vale la pena Entrar En la fila De gasolina? Y Miren Les muestro O sea No sé Quien la hizo Pero Aquí está No sé Si se alcanza a ver Lo que dice Esa tablita La ponemos Cuando sea La edición La tablita Dice lo siguiente Que cuando Te vas a formar O te formes Busques Saber Uno La hora En que la pipa Descargó Descargó Y entiendas Que Una vez Que la pipa Descargó La gasolina Dura Alrededor de Cinco horas La pipa Tarda media hora En llenar Y necesitas Como decía Lalo Alrededor de Veinte minutos Para esperar Que la gasolina Se asiente Entonces Si la pipa Descargó A las doce Digamos A la una Empezó Eso va a durar Cinco horas A las seis Ya no va a haber A las seis Ya no va a haber Entonces Si tú llegas A las cuatro y media Pasas O ya que hora Descargó la pipa A las doce Híjole Ya estás en el límite Y ves Hay más de cinco Ocho Ya no te formes Porque lo más Llegando Va Ya cabe Luego Ponte seguro De que La gasolinera Acepte tu forma De pago Ese es otro problema O sea Si vas a pagar Con tarjeta Y Hay muchas gasolineras Que no las están aceptando Casi ya Todas quieren efectivo Casi el noventa por ciento Están Con efectivo Si Solo noventa y nueve Punto nueve por ciento Quiere efectivo El resto Si acepta tarjeta Todavía Es que No Al revés O está siendo Sarcático Noventa y nueve por ciento Quieren efectivo Quieren efectivo Ah ok Ya Punto uno por ciento Acepta tarjeta Acepta tarjeta Todavía No sé dónde está Ese punto uno por ciento A lo mejor En Monterrey Que por cierto Ya llegó el desabasto A Monterrey Ah sí Llega O sea Todas las gasolinerías Están diciendo Efectivo efectivo Yo creo que para hacerlo más expediente Pero bueno Por las dudas Vean eso También es importante ver La cantidad de despachadores O sea Si solo hay uno Si hay dos Si hay cuatro Hay que ver Eso obviamente Disminuye el tiempo En fila Mientras más Despachadores Más bombas Más bombas Y menos tiempo En fila Y la cantidad De autos O sea Si puedes contar Los autos Si ves Doscientos coches Si Es un promedio De un kilómetro De fila Promedio Eh Y Aquí ponen Una tabla Que dice El tiempo de esperar En la fila O sea Si vale la pena Formarse o no Tienes que dividir La cantidad de autos En la fila Por el número De bombas En servicio Y multiplicar Por cinco minutos Por coche En promedio Entonces Si hay Cincuenta coches Adelante de ti ¿No? Multiplica por cinco Y Sabrás Que Te queda Doscientos cincuenta Minutos de fila O sea Dos horas Y cachito Eso es más o menos Lo que te tardaría Cincuenta Coches Adelante de ti Con Con una bomba ¿No? Eh Y También el tiempo O sea Para no saber Si te metiste Si te metiste En la fila Y luego llegas Ah Por Justo cuando iba A cargar yo Se acabó La gasolina Este Ahí Es importante Ver El tema Del tiempo ¿No? Las cinco horas Que se mencionaba Que obviamente También las cinco horas Varía según La cantidad De De bombas Despachantes Si hay cuatro despachantes Pues no va a durar cinco horas Va a durar más Menos Más bien A un minuto de aterrizar A menos Señor Como a cinco minutos Entonces Es importante Hacer esas cosas Ahora Otras Otras Eh Otros tips De Sentido común Están habiendo muchos asaltos En las En las filas de gasolina Si Entonces Intenta Pues no No ostentar cosas O sea O Difícilmente vas a estar una hora Sin ver tu celular Velo de una manera discreta Si tienes el Coche prendido Las ventanas cerradas Y el aire Este Prendido también Vas a disminuir La posibilidad De que te roben algo No No las vas a eliminar Porque hay asaltos Como tal Sobre todo En la noche ¿No? Llegan Y ponen la pistola Y asaltan Y eso Luego también Entiendan Que Habrá gente Que va A ganar Tu lugar En la fila Ay Jesús Deja de darle O sea Tú estás en la fila Tienes ahí Una hora esperando De repente Llega un güey Del otro lado Se mete Carga Y uno aquí Está enojadísimo Entiendan Que si fueran ustedes En lugar de Del dueño De la gasolinera Y del despachador También generarían Privilegios Para clientes Frecuentes Vamos a decir Yo tengo una gasolinera Y Laura es mi cliente Hace 10 años Siempre pone ahí Tiene tarjeta O sea Me llega Oye Ya pasó Aquí voy Estoy Échame una mano Pues pásale Aquí para los cuates Guardo ahí 5 mil litros Pasa No, sí, claro Te pasa Eso pasa Y así es la vida ¿Sabes? O sea Ahí Hasta en los restaurantes Vas al restaurante No hay mesa No, no hay mesa Para ti Pero para los clientes Más acá Te conseguimos una Vemos que hacemos En todos los rubros Pasa Sí Entonces Hay que entender Que esas cosas pasan O incluso emergencias Oye No tengo gasolina Mi mujer está dando la luz Mírala Échame una mano Pásale El otro día Me enteré Lalo Que Una señora O una muchacha Más bien Estaba en la fila De la gasolina Y vio Que estaban asaltando A un señor Vio la policía Se bajó de su coche Corrió la policía Están asaltando Bueno Detuvieron al cual Recuperaron las pertenencias De la gasolina De su señorita Por su acción Pásale Y la gente se enojó La gente se enojó Porque le dijeron O sea Un poquito de sentido común La muchacha Estaba haciendo Una labor social Nadie tuvo Los huevos Que tuvo ella De ir a llamar A la policía Y de anunciar Que por lo menos Tengan El privilegio De regalar ¿Qué le regalar? Tiempo Entonces Que por lo menos Tenga eso Entonces Eso Tengan cuidadito Lo ideal es No No estar al mediodía Bajo el sol Llévate Si vas a estar Mucho tiempo Lleva backup O sea Entiende que A lo mejor Necesitas ir al baño ¿Y qué pasa? O sea Vas a apagar el coche Y si la fila se mueve Pues la gente Va a ganar Tu lugar No Ni Merga Se ve con otra persona Hay mucha gente Por ejemplo Mi esposa Tiene una enfermedad Se llama hipoglucemia Ella no puede estar Mucho tiempo sin comer Se le baja el azúcar Entonces tiene que comer Cada hora y media Cada dos horas Si tú sientes Eres de ese tipo A lo mejor No sabes que tienes Eso y tienes ¿No? Pues llévate ahí Un alguito Una botella de agua En fin Lo ideal es ir Por lo menos Con dos personas Y que se pasa eso Y no tienes Una va a comprar Y tú sigues en la fila O tú vas a comprar Y la otra sigue Ella sí Entonces Incluso ayuda Para el tema De los asaltos Que más de una persona Ya disminuye La posibilidad De que un asaltante Intente Llegar Y hay que adaptarse A esto Que esperemos Que pase rápido Y ya esté todo Normalizado Mira hace tres semanas Esperábamos que durara Tres días Desgraciadamente Ya eran tres semanas Entiendo que hay mucha gente Muy molesta Yo creo que Nadie puede criticar Que se combata El robo de combustible O sea sería muy Tonto Antipatriótico Lo que tú quieras Pero Tampoco hay que Aligerar el tema Como Algunos están haciendo creer Incluso el mismo gobierno Lo está haciendo creer Son molestias temporales No son molestias temporales Son molestias Muy fuertes Producen un precio Muy elevado O sea el desabasto De gasolina Afecta A personas A negocios Incluso vida personal A todo O sea hay gente Que no ha podido Ver a sus papás Que viven a 70, 80 kilómetros Porque Pues ya no tienen gasolina Hay negocios Que se han visto Afectados por las filas De gasolina Y los clientes No pueden llegar Están a la fila De gasolina El City Banamex Publicó Esta semana Un número De Que las pérdidas Estimadas por el desabasto En estas tres semanas Son Llegan a 23 mil 600 Millones de pesos Mil millones de pesos 23 mil millones De pesos Este De De pérdida De economía Es Es muchísimo El país Depende de la gasolina Depende del combustible Para moverse O sea no es solo El tiempo Que nos quita Aunque fuera solo El tiempo Que nos quita La productividad Imagínate que Tú tienes Tus chambas Tienes tus horas De dormir Tienes tus horas Y ahora tienes Que Dos Pon una vez por semana Dedicarle dos Tres horas A la fila De la gasolina Nosotros Que no Vivimos del coche Imagínate El que está En taxi Por ejemplo Pues yo por cambiar El país Si me avienzo Las tres filas Porque este país Tiene que cambiar Yo nací con la crisis Tú naciste en Brasil Aquí la crisis Desde los 70 Estamos con la puta crisis En Brasil nunca hubo crisis No bueno Pero aquí Yo nací Yo soy hijo de la crisis Desde que me acuerdo De chiquito De verdad O sea De verdad No Yo sé Que eres capaz De ver Que hay un daño Para la economía Del país La crisis No si Si hay un daño Es o sea Es un daño Por el cambio O seguir como estaba Pero Si De nuevo Nadie está Criticando El combate A lo achicol Pero tú crees Que la forma De garantir El abasto Es eficiente Tú crees Que los que Se roban Se van a dejar No es eso Lalo Son temas diferentes Bueno No vamos a discutir Porque me parece Que es un p***** Este No Tenemos nuestras Diferentes Opiniones Adiós No güey Eso no es P***** No Lalo Tú puedes Puedes Pero en esos En Carlos No te puedo debatir Nada El tema El tema político Te tengo que debatir Lo que yo pienso P***** Pues No puedes tú decir No me parece Es un p***** Es un tema P***** ¿Hay gasolino o no hay? Si hay No hay buen abasto ¿Cuál? Lo podemos De distintas Árticas No te dejo Para los que preguntan Prefiero hacer Los programas polémicos En junio En junio La m***** De regreso aquí Vale pues Vale Adivinaste P***** Es un p***** Hay que ser p***** Pero hay que tener Por lo menos Si te gusta la política Pero eres un buen grillero Te esperamos en Chavo Rucos Suscríbete Activa la campanita De notificaciones Y no se te olvide De seguirnos En nuestras redes sociales Como Facebook Instagram Y Twitter Y si te gustó Lo que viste Dale click Aquí Chau Chau